Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Hasta que la Plata no se pare. Para este nuevo avance vemos que ya Méndez está ocupando su puesto en la empresa, puesto que tenía a Alejandra. Es una lástima que eso haya pasado, pero pues así son las cosas. Méndez al estar enamorado de Alejandra, obviamente la pidió a ella para que trabajara con él. Pero Alejandra le dice que la verdad que ella le perdona que haya quitado el puesto de trabajo, pero jamás que la haya utilizado. Pues ella se sintió usada por Méndez al ver que este se casó con Vicky y pues dejó los sentimientos que tenía hacia ella supuestamente hacia un lado. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación. Estamos esperando el momento en el que Méndez descubra toda la verdad acerca de Vicky porque él se casó engañado realmente. Él se casó aún amando a Vicky. Es una lástima lo que les ha pasado a estos dos. Esperamos que estén prontos, muy prontamente. Y que toda la situación que está pasando Alejandra en este momento se solucione.